El disparo de Biaud y atención a la jugada del cuarto, tras el rechace de Amador, marca Roberto. El que peina es Juninho, que había entrado ya en el terreno de juego por Lardín, luego entró Gaspar por Serena. Juninho se mete y todo ahí con la cabeza. Ahora le quieren en Inglaterra.